Yo entré en un programa que a mí me motivó mucho, por eso yo digo que los programas sí funcionan, que se llama Héroes de Vida, y eso fue en mayo del 2011 que llegó en un recibo de teléfono. Entonces, cuando yo lo leí, yo me metí a la página de internet que ahí marcaba y me inscribí, y desde mayo del 2011 estoy donadora, firmado por mi hija como testigo, porque ahí es bien importante que los familiares sepan de lo que está uno haciendo, y bueno, pues si en caso necesario algo sucediera, pues somos donadores.